¿Qué no se debe postear en las redes sociales de la iglesia? Yo voy a hacer un otro video porque muchas preguntas que me llegan es Rodo, ¿qué debo postear en la red social de mi iglesia? Y la verdad que es la pregunta equivocada, porque la verdad que vas a postear tiene que ver con el público que quiere llegar. Entonces la mejor pregunta es ¿a qué público quiero llegar a través de las redes sociales? Y en base a eso desarrollas el contenido. Esta información vale millones. Pero bueno, ese es otro tema para un otro día. Si vos querés evangelizar con las redes sociales de la iglesia antes que nada te voy a decir algunas cosas que no está bien postear digamos en las redes sociales de la iglesia. Entonces no utilices digamos el Facebook, el Instagram, las distintas redes sociales de la iglesia para hacer digamos recomendaciones profesionales de la gente de la iglesia. No postees en el Facebook de la iglesia. Gente acá está, no sé, Facundo y acá los hermanos que necesiten su trabajo pueden contactarlo desde este número, desde este teléfono. No, no da, no da de postear esta clase de cosas. Hay una otra forma de poder ayudar a la gente de la iglesia con una comunicación interna, ¿no? O a veces peor, no sé. La hija del pastor abrió un pet shop y la pastora con las ganas de ayudar a la hija va y dice para la gente de la iglesia que poste en Facebook, ¿no? Acá está el link del pet shop de fulana. Lo recomiendo muchísimo. ¿Eh? ¿Para qué sirve? No, nada que ver. Es un pet shop. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? No utilices las redes sociales para digamos recomendar cosas que no tienen que ver con la iglesia, ¿no? Si vos querés evangelizar, obviamente a través de las redes sociales, digamos, no es la mejor estrategia. Básicamente la regla de oro es no postee contenido que no tenga relación directa con la iglesia, ¿sí? Inclusive si alguien murió, por ejemplo, murió, falleció María, oremos por su familia para que Dios traiga, digamos, consuelo. Está bien, pero hay otras formas, hay otros canales para, digamos, hacer esta publicación. Vos podés tener un telegram de la iglesia, vos podés tener un whatsapp de la iglesia, podés tener una intranet, o sea, un espacio en internet, pero reservado solo para aquellos que ya son parte. Vos podés tener una newsletter, o sea, enviás por mail, digamos, anuncios así respecto a muertes o de que alguien falleció o algo del estilo. Pero en las redes sociales, si querés evangelizar a través de la web, no es el mejor canal, no es el mejor lugar. Imagínate un inconverso que está siguiendo una página de una iglesia y está, bueno, falleció María, falleció Pedro, falleció Roberto, y es un montón de gente que la persona no conoce, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, básicamente la regla de oro es no utilices las redes sociales de la iglesia para postear cosas que no tienen relación con la iglesia, sobre todo si vos querés evangelizar a través de la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!